Paso todo el día Pensando en vos ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día Pensando en vos Y vos pensás que pierdo el tiempo Perdón si estoy de nuevo acá Sé que habías preguntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Y darte siempre a vos a la derrota Hasta el final El final Todo lo que hago Es para vos El tesoro se está hundiendo Todo lo que hago Todo lo que hago es para vos Y vos pensás que pierdo el tiempo Perdón si estoy de nuevo acá Sé que habías preguntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Que no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final Hasta el final El final Es la depresión sin épica La depresión sin épica Me gusta estar de nuevo acá O Música Música Bueno, somos El Matón, Policía Motorizado Esa canción fue El Tesoro Estamos acá en Marvin Encore En la bodega de Press Vamos a hacer otra canción Que se llama El Mundo Extraño Música No sé ¿Qué pasa en este lugar? Todo el mundo es más joven que yo Empuje buenos recuerdos pensando en nada Parado en la puerta con vos Ya sé Tu ánimo está por cambiar Te miro desde el asiento de atrás Tu novio es un sujeto tan agradable Pero nunca para de hablar Quiero estar con vos Que me quieras así Liquidado estoy Esperando hasta el fin Sé que es lo peor Pero esta es la mejor versión de mí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas sin avisar? Tus vecinos siempre me miran mal No ignores la belleza de este mundo extraño No ignores la belleza de este mundo extraño Igual lo entendes y te haces la que no sabes Quiero estar con vos Quiero estar con vos Que me quieras así Liquidado estoy Esperando hasta el fin Sé que es lo peor Pero esta es la mejor versión de mí No ignores la belleza de este mundo extraño Bueno Bueno La noche de Ra En Re Bueno, vamos a hacer otra canción que se llama La Noche Eterna. Hoy voy a salir a buscar todo lo que quiero Voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo Todos se escondieron ya bajo la noche eterna Sé que el cosmos cuida a todos por igual Dame algo esta noche Esta noche es especial Voy a recorrer tu casa en la oscuridad Dame algo esta noche Esta noche es especial Tan brillante como el oro en la oscuridad Hoy voy a salir a robar Todo lo que quiero Voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo Todos se escondieron ya bajo la noche eterna Sé que el cosmos cuida a todos por igual Dame algo esta noche Esta noche es especial Voy a recorrer tu casa en la oscuridad Dame algo esta noche Dame algo esta noche Esta noche es especial Tan brillante como el oro en la oscuridad Tan brillante como el oro en la oscuridad Dame algo esta noche Dame algo esta noche Esta noche esta noche Esta noche es especial Voy a recorrer tu casa en la oscuridad Dame algo esta noche 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 Bueno, gracias Nos vemos en el futuro O tal vez en el pasado O tal vez en el pasado O tal vez en el pasado O tal vez en el pasado